Música Y les quiero decir chicos, a nuestros hijos también les gustaba el rock. También cantaban y eran felices y tenían sueños y esperanzas. Pero se guardaban un poco de rebeldía para la lucha. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Música Queridos compatriotas Abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros. Todo el mundo entero Por mi madre que hoy me disfrazo de machetero Y esta noche voy a ahorcar a diez marineros Hoy tengo la mano aniquelada y a mano pelada Les voy a dar una pela pa' que vean que gas pela Nuestra bandera la han llenado de mejao Murió desangrado, mi gente que murió desangrado Nunca arrodillado Lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado Que se activen las perlas y lloren barbosa Manuela, Caimito, Vista Hermosa Cobadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana Villa Esperanza, Sabanabajo, Villa Fontana Gladiola, Villa Carolina, El Pueblo, Truguillo La Parcela, San John, Montatillo Canales, San José, Río Grande, Luquillo Puerta de Tierra, Santurce, Monacillo Urbanizaciones, Cacerío El FBI se ha metido en un lío Están jodidos, se jodió la Casa Blanca Ahora voy a explotar con estilo En el nombre de Filiberto G. Río Me tumbaron el pulmón derecho Pero todavía respiro Me voy a los tiros Pero todavía respiro A los federales con piedra les tiro Y si no hay piedra pues les tiro con güiro Con lo que sea Tumbaron al hombre pero no a la idea A todos los federales los escupo con diarrea Me dan náuseas, me dan asco Yo sé que estoy perdiendo los cascos Por culpa de ustedes, jodios brutos La calle 13 está de luto Con calma, compi, hay que ser astutos Cállate Focas federales, gandules y guardias estatales Que no hicieron nada con las manos cruzadas Se quedaron mamándose un bicho Fucking cabrón gobierno que permite esto Chorro de puercos son todos unos insectos Y por eso protesto Protesto por una masacre en Ponce Protesto por un cerro maravilla Y hasta por un septiembre 11 Dice, lucha, lucha Como lucha libre Por la libre Viva Puerto Rico libre Hay mucho tiburón en el Caribe 100 por 35 es el calibre Lucha, lucha Como lucha libre Por la libre Viva Puerto Rico libre Hay mucho tiburón en el Caribe 100 por 35 es el calibre Para explotarles esos cabrones Los colmillos hay 3.9 millones de cuchillos Esto es sencillo Se me prendió el bombillo Lo que hay es que Activar a los corillos En vez de Acusar a los mismos caseríos Apuntar pa' arriba Pa' donde hace frío Pa' los del norte Sin cojones la radio y las ventas White Lion me dio el pasaporte Pa' tirar este corte Lucha, lucha Como lucha libre Por la libre Viva Puerto Rico libre Hay mucho tiburón en el Caribe 100 por 35 es el calibre Lucha, lucha Como lucha libre Por la libre Viva Puerto Rico libre Hay mucho tiburón en el Caribe 100 por 35 es el calibre Aquí se respeta o se te peta Aquí se respeta o se te peta Aquí se respeta o se te peta Se respeta o se te peta Puñeta A fuego Calle 13 Altyaz 15